Una mañana muy fría, con mucha niebla, con mucho rocío, mucha escarcha, matecito y arranca Portopesca. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Se pone lindo! Mala hora! Es lo que decís vos! Fijate como caza a la hora de la cacería de la garza, la garcita blanca, te está marcando el dorado, en la boquita, en la salida de agua negra, está el dorado. Ya te digo, sale mojarra, que las vimos en agua clara, mucha mojarra, y ellos están esperando entre el agua negra y la amarronada, es el lugar de cacería de ellos. No está tanto en las corridas de agua, está más en los parates, es agua lenta, ustedes lo ven acá, no es un agua muy rápida. Lo buscamos en las corridas también, pero no se porta, no sé por qué, pero no quiere comer en agua rápida, busca un agua lenta. Amigos, como habrán podido ver, la pesca de dorados y doradillos con mosca fue todo un éxito en San Pedro. Siempre es bueno tener un buen guía que los vaya ubicando en el lugar correcto. No siempre todas las modalidades rinden. Esta vez, con tamaños que son un poco más chicos de lo habitual, pero con mucha actividad. Con el aumento de la temperatura, vamos a poder tener muchas mejores capturas. Y pronto, también las tarariras de San Pedro. Así que, nos vamos preparando para próximas aventuras. Y a vos te digo que nos vemos en el próximo Puerto Pesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!